Antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Porque no te van las guerras ni esta puta sociedad Te jodes ni marxina, no eres del fiar Porque vas con esos pelos y un parche antinuclear Pidiendo por cerveza lo que gana un general Porque llevas esa pinta borracha y sin afeitar No me importa que digan que soy antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Porque no sigues el juego ni bailas a su compás Se preocupan de los otros solo para recaudar Porque todo lo que tienes cuatro perras mal contar Manos llenas de callos, muchas letras que pagar Porque todo el armamento nunca nos sirvió pa' nada Los gastos pa' magenta Soy antimilitar Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Porque no te van las guerras Porque no te van las guerras Ni esta puta sociedad Te joden y marxina Eres un antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antimilitar Porque no te van las guerras Ni esta puta sociedad Que joven y margina Eres un antisocial Anti, anti, militar Anti, anti, social Anti, anti, militar Anti, anti, social Porque no te van las guerras Ni esta puta sociedad Que joven y margina No eres el final Porque vas con esos pelos Y un parche binuclear Pidiendo por cerveza Lo que gana un general Porque llevas esa puta borracho Y sin afeitar No me importa que digan Que soy antisocial Anti, anti, militar Anti, anti, social